a él lo trajo un amigo y cuando yo vengo acá ni me lo dejan ver ni nada cuando vengo el paso y me dice el amigo el que lo trajo me dice señora susana cuando yo lo entro entra con vida y yo le digo tú lo viste que estaba vivo si ahí entra un policía que no le miro la cara encapuchado y lo manda a desconectar eso eso pasó en el paso de simón y después ahí le pusieron la foto que tenía un arma él no tenía arma lo único que le quitan a él es un cuchillo y ahí después dicen pero tuviste el policía el seno yo no lo vi el policía que entró no vi no le vi la cara ni nada entró con una capucha y lo desconectaron y de él entra donde está saúl y después salen los médicos diciéndome que no lo desconectaron este se murió él es menor de edad el pelado y menor de edad y me reservo no es amigo de él y entonces me reserva no quiero meter en problemas que sabe que son cosas delicadas lo estoy diciendo yo porque soy la mamá y si me van a lo acuso yo soy la que estoy acusando ese policía pero a él no lo quiero meter en ningún problema él es menor de edad y del nombre y me lo reservo pero si sé que pasaron los hechos eso pasaron cuando yo llegué y al paso de simón ya estaba muerto no lo ha visto desde el día que murió todavía la hora y no lo ha visto la verdad es que yo quiero justicia porque ahí está claramente eso y yo lo que quiero es justicia y yo lo voy a dejar que sea dios que tome justicia y porque ahí está claro no sé si está preso no sé por qué yo no ha visto el policía si está preso no pero es lo correcto que esté detenido ya todo